No estamos para nada a favor de la subida tan desmesurada, tan desproporcionada y sobre todo tan injustificada de los precios públicos del agua. El coste de la vida, el IPC, ha sido negativo tanto en 2014 como en 2015 y, como estaba diciendo, lejos de adaptarse a estas circunstancias, el Gobierno socialista nos sorprende con unas subidas, desde luego que pensamos que abusivas, sobre todo para el servicio del agua, que no lo olvidemos. Es un servicio básico fundamental, el servicio del agua. El Partido Socialista ha introducido dos modificaciones. La primera de ella es que en la comisión anterior se había aprobado, por unanimidad de todos los grupos políticos, la reducción del 50% en la tasa del agua para las familias numerosas. Esta medida ha sido suprimida por parte del Gobierno socialista que, insisto, tendrá que dar las explicaciones oportunas. Izquierda Unida, en la comisión citada donde votó en contra, una de las medidas que propuso, pero medidas sin concretar en absoluto, fue la introducción de más tramos. Y esta fue su propuesta, la introducción de más tramos, sin concretar cuántos tramos, de qué cantidad estábamos hablando, y muchísimo menos, no hace falta que lo diga, sin analizar ningún tipo de repercusión lo que esto podría tener, ni, como decía, haber hecho previamente análisis numérico alguno. En el caso de los barrios incorporados se da una circunstancia que todavía lo agrava todavía más, y es que, de entrada, en este pleno, lo que se va a hacer es retirar ese 50% de bonificación que tenían los barrios incorporados y la entidad menor de Revenga en el recibo del agua. Y si a eso le sumamos también que las tasas de basura en los barrios incorporados y la entidad menor de Revenga también se duplica, pues estamos ante un escenario de carga fiscal sin precedentes.